Vamos a darle inicio y primero que nada quiero darles el reconocimiento a las personas y la razón que se está llevando a cabo el evento. La razón de la venta es porque tenemos una área aquí en el norte de Las Vegas, la cual la mayoría somos hispanos de a caballo, vemos que hay mucha gente aquí que necesita apoyo de la comunidad y la verdad que vemos que a pesar de que tenemos tanta gente aquí de a caballo, no tenemos áreas o lugares donde andar en ellos, arenas. Entonces, ni más queremos traer un poco de que abran los ojos a esta área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!